¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que volvemos a introducirnos en el fantástico mundo animal! En este vídeo, a pesar de tener aquí a varios dinosaurios, no sólo vamos a ver dinosaurios, sino animales de todas las especies. Por lo tanto, he traído la enciclopedia de animales. Ya sabéis que me encanta utilizarla porque en el interior tenemos un montón de información tanto de animales marinos como de aves, animales terrestres... Así que vamos a destapar nuestra caja para ver todo lo que se oculta en el interior. De momento aquí estamos viendo un gran reptil volador con una envergadura lar impresionante. Veamos lo que nos encontramos dentro. Y mirad, estoy viendo muchos dinosaurios, pero también otros animales diferentes, como este reptil. Se trata de una serpiente. Ahora hablaremos de ella. Vamos a sacarlos todos para aprender sus nombres y algunas de sus características. Veamos cuál es el primero en salirnos. Y parece que el primero de todos es un dinosaurio herbívoro. Además, este dinosaurio me encanta porque es uno de los dinosaurios acorazados. Es de la familia del gran anquilosaurio, aunque vemos algunas diferencias. Respecto a la figura me gusta porque es bastante grande y nos viene con todos los detalles de todas las púas de la parte superior. Sin embargo, sus patas no son articuladas, pero como la figura es de un material plástico blando, podemos moverlo de un lado hacia el otro si nos apetece. Como veis, la principal característica de este dinosaurio acorazado es que su piel era muy gruesa y robusta y estaba completamente llena de grandes púas. Además, vemos que su cuello es ligeramente largo y su cabeza muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo, aunque como veis también poseía púas en los laterales de su cabeza. También tenía una larga cola, aunque como diferencia del gran anquilosaurio, este dinosaurio no tenía una gran bola humaza en la punta. Este dinosaurio herbívoro recibe el nombre de Sauropelta. Vamos a ver más información en el libro. En estas páginas podemos apreciar un dibujo espectacular de cómo era el Sauropelta. Nos dice que tenía una coraza muy resistente y respecto a los dinodatos, nos especifica que podía medir aproximadamente unos 7 metros de longitud y pesar unas 3 toneladas. Se alimentaba de vegetación baja de bosques o de raíces, por eso tenía un fuerte pico en la punta de su boca, para poder escarbar en la tierra en busca de alimento. Habitó el planeta tierra en el periodo cretácico, hace entre 125 a 100 millones de años. Pues lo dejamos por aquí para conocer a otro tipo de dinosaurio. Fijaos, tenemos una figura muy diferente a la anterior. En esta ocasión es una figura de las que podemos montar y desmontar por piezas. Aquí ya la tenemos montada y como veis están unidas las patas por estos tornillos, que podemos quitarlos si queremos. Como veis se trata de un dinosaurio bípedo y por la gran dentadura que tiene nos damos cuenta que se trata de un dinosaurio carnívoro, que se alimentaba principalmente de carne. Por sus características podemos decir que se trata de un velociraptor. Los velociraptores eran bípedos, andaban con sus patas traseras, sin embargo las delanteras eran bastante largas y las utilizaba para poder atrapar a las presas o incluso para agarrar la carne y llevársela a su boca. Su mandíbula no era demasiado grande pero sí que tenía un montón de dientes y a pesar de no ser dientes demasiado largos sí que eran muy afilados, lo que permitía poder hincarlos bien en sus presas. Los velociraptores, a diferencia de otros grandes carnívoros como pueden ser el gran tiranosaurio rex, no tenía un tamaño demasiado descomunal, es decir el velociraptor podía medir aproximadamente unos dos metros de longitud. Sin embargo ellos eran capaces de atrapar a grandes presas ya que ellos cazaban en manada o en grupo, por lo tanto la unión hacía la fuerza. Además poseía una larga cola que utilizaba para poder cambiar de dirección cuando corría. El velociraptor para mí es un dinosaurio impresionante. Otro dato curioso es que según las últimas investigaciones, en realidad los velociraptores poseían plumas. Lo dejamos así agazapado como si estuviese comiendo carne en el suelo y continuamos con otro diferente. ¿Qué os parece? Si sacamos a una pequeña cría que están haciendo ahora mismo de su huevo. Fijaos en este diminuto dinosaurio. Me encantan todos los detalles de la figura, además podemos aplastarla, es de las blanditas. Estamos viendo que de dentro está saliendo un gran carnívoro. Parece que se trata de un tiranosaurio rex. Sobre todo lo sospecho por sus patas delanteras, ya que parece que sólo tiene dos dedos en cada una de ellas, algo que es muy característico en el t-rex. En el libro tenemos más información sobre el t-rex y lo que más me gusta es que tenemos dos fotografías en la realidad. Las primeras son estas de aquí. Tenemos una comparativa de tamaño entre el tamaño de un gran tiranosaurio rex y el tamaño del cráneo de un gorila, para que veáis la diferencia. Sólo su cabeza ya podía alcanzar aproximadamente un metro y medio de longitud. También podemos ver una fotografía con uno de sus dientes. Los más grandes podían alcanzar unos 20 centímetros y toda su boca estaba compuesta por un total de 60 dientes afilados. Impresionante. Según los dinodatos, podía alcanzar unos 13 metros de largo y 6 metros de altura y pesar hasta 10 toneladas. Y continuamos conociendo nuevas especies diferentes. Por aquí estoy viendo dos figuras de dinosaurios de cuello largo. A pesar de tener una característica en común, que es la forma de su cuerpo y de su cuello, son de especies diferentes. Vemos muchas diferencias entre ellos. ¿Qué os parece si comenzamos con este de aquí? La figura me gusta muchísimo sobre todo por su colorido. Además tiene muchos detalles, incluso su cara, a pesar de ser tan pequeña, podemos apreciar sus ojos y también su mandíbula. Se trata de un diplodocus. Tenía además una cola muy larga y muy fina, por lo tanto se dice que tenía una cola en forma de látigo. De hecho lo utilizaba para poder defenderse de los depredadores, agitándola de un lado hacia el otro de forma muy fuerte y rápida. Además tenía las patas traseras más grandes y robustas que las delanteras. Respecto a su cuello, como veis era súper largo. Un dato curioso es que el tamaño de su cerebro era diminuto. Sin embargo, el tamaño de su corazón era bastante grande y tenía un corazón muy potente para poder ser capaz de bombear toda la sangre y subirla a través de este cuello para llegar hasta su cerebro. Muy interesante. El siguiente dinosaurio de cuello largo es este de aquí. Lo más llamativo es la cresta de espinas que tiene en toda la parte dorsal de su cuerpo, empezando desde su cabeza hasta casi el final de su cola, más bien hasta la mitad de su cola. También me gusta mucho el colorido que tiene. En la parte de abajo nos aparece el nombre. Se trata de un Amargasaurus. Lo dejamos por aquí y continuamos con otro dinosaurio diferente. En esta ocasión nos viene en el interior de este huevo. Es en color rojo y también nos viene con todos los detalles. Seguramente sea un dinosaurio muy pequeño. Y nos encontramos con un espinosaurio. Este dinosaurio también es de los más conocidos. Llama muchísimo la atención por la gran cresta de espinas que tenía en la parte superior de su cuerpo, que podía alcanzar unos dos metros de longitud. El espinosaurio era un dinosaurio que le encantaba comer pescado, por lo tanto se sumergía en los mares y océanos en busca de alimento. Según los expertos era un gran nadador y podía alcanzar unos 17 metros de longitud en aquellos ejemplares machos adultos. También era capaz de andar tanto con sus patas traseras como utilizando sus cuatro patas, ya que las delanteras, aunque eran más pequeñas, sí que eran lo suficientemente largas como para andar a cuatro patas. Pues dejamos por aquí al pequeño espinosaurio y continuamos con otro animal diferente. Mirad, ya os había comentado que en esta caja no solo teníamos dinosaurios, teníamos otro tipo de animales. Pues vamos a comenzar a verlos. Por ejemplo, aquí tenemos la serpiente que hemos visto al principio del vídeo. La figura realmente me fascina. Tiene un montón de detalles y como veis de cerca podemos incluso apreciar sus escamas. Existen multitud de especies diferentes de serpientes. De hecho, tienen diferentes formas de atacar. Por ejemplo, hay algunas que atrapan a sus presas estrangulándolas con su cuerpo, es decir, utilizan su cola para poder estrangular a la presa y una vez que la han estrangulado pueden comérsela. Sin embargo, hay otras serpientes que utilizan veneno. Atacan inyectando veneno y una vez que la presa está paralizada pueden comérsela. Lo dejamos por aquí y vamos a ver en esta ocasión a una foca. La figura me gusta muchísimo porque brilla, nos viene con tono metalizado. Ya sabéis que a las focas les encanta zambullirse en el agua. Habitan en zonas frías y gélidas donde hace muchísimo frío. Por lo tanto, ellas suelen permanecer en la superficie o incluso posadas en el hielo y se introducen en el agua para buscar alimento, ya que se alimentan principalmente de peces. Como veis poseen estas dos aletas y una cola final que utilizan para poder moverse por la superficie terrestre. Como os he comentado, de esta forma pueden estar tanto en la tierra como en el agua. Por aquí también tenemos otro dinosaurio. Se trata de un estiracosaurio. La figura me gusta muchísimo. Es al igual que el velociraptor que hemos visto antes, una figura que podemos montar y desmontar utilizando un pequeño destornillador. En esta ocasión es un dinosaurio de los que tienen el cráneo en forma de corona, de la familia del triceratops. Aunque como veis el estiracosaurio presenta algunas diferencias, como por ejemplo el triceratops tiene tres cuernos mientras que el estiracosaurio tan solo tiene uno. Además, toda la parte externa de su gran cráneo está repleto de grandes púas para poder defenderse de los depredadores. Otro más por aquí. Y ahora sí nos queda el último animal por ver. Es un animal marino. Es el gran tiburón ballena. Como veis el tiburón ballena se caracteriza sobre todo por el color de su piel. Es de un tono oscuro pero se caracteriza por tener todas estas manchitas de un color mucho más claro. Tiene multitud de aletas, lo que le permite poder nadar a gran velocidad. Es de gran tamaño. Es un gigante de los océanos. Y ahora sí hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí están todos los animales que hemos visto en el interior de la caja misteriosa. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos con animales diferentes me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más animales impresionantes. ¡Suscríbete al canal!